Bienvenidos a Universo ES y hoy estaremos revisando donde ver a la selección femenina de El Salvador que se enfrentará en esta ocasión en condición de local en el Mágico González vs Honduras y de esta manera sellar la clasificatoria buscando ese cupo a la Copa Oro. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Recordemos que la selección marcha favorita y por su parte invicta en este grupo B donde estamos con Honduras, Martinica y Nicaragua. Hemos ganado nuestros 3 partidos incluso en condición de visita ante Honduras que fue hace pocos días. De esta manera estamos con 9 puntos jugados más 12 goles de diferencia, 4 puntos, Honduras en segundo lugar y un gol de diferencia. Si hoy conseguimos la victoria prácticamente sellamos nuestra clasificatoria. Y es que la selecta hoy se enfrenta a las 6 de la tarde en el Estadio Mágico González ante Honduras. Ya saben, aún creo que hay boleterías para poder ingresar. Tribuna baja 6 dólares, tribuna alta 3 dólares. Ahora sí estaremos revisando dónde ver el partido de manera gratis y en vivo. En Centroamérica a través de ESPN o a través de Star Plus la aplicación. En Canadá a través de CONCACAF GO, a través de YouTube. En México ESPN o Star Plus, Estados Unidos CBS y Paramount Plus. En España a través de YouTube o de CONCACAF GO. Sudamérica ESPN y Star Plus. ¿Cómo es la opción de ver en CONCACAF GO? Puede ingresarse a la página web de CONCACAF y ver el partido en directo o en YouTube a través de los directos que lanza la misma CONCACAF. Pero como les he mencionado, para España, para Canadá, para algunas partes se abre y para otras no. Entonces si están en esas partes que no se abre, tienes que bajarte una VPN con anticipación. Cambiar la ubicación, por ejemplo, a España o a Canadá. Y seguramente se te abra la transmisión en YouTube, en vivo y en directo. Ahora estaremos dejando declaraciones de las seleccionadas que están previo a este partido. Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de El Salvador. Nos acompaña el director técnico Erika Acuña y la jugadora Samaria Gómez. Iniciamos con la ruta de preguntas. Primera momento, muy buenas noches profesor. Hablábamos el otro día de que usted, este estadio, lo utilizó en algún momento como jugador. Por hacerle del destino, ahora vuelve como director técnico. Mi pregunta es, profesor, ¿cómo la selección se va a plantear este partido sabiendo de que está a un triunfo de clasificar a la preliminar para Copa Oro? Bueno, primero, buenas noches a todos y siempre es un placer poder expresarme de esta manera en momentos tan importantes. Nos lo vamos a plantear como nos lo planteamos siempre. No creo que haya ningún tipo de favoritismo, no creo que haya ningún tipo de ventaja ni desventaja. Yo creo que lo que todos tenemos que hacer es pensar que cada partido es ríspido, que cada partido es importante y que tenemos que enfrentarlo con la misma cantidad de seriedad adentro o afuera. Pues estamos contentos de que ahora El Salvador se esté posicionando un poquito más dentro del fútbol femenino como se debe. Y creo que eso es lo más importante, pero nos planteamos ganar los tres puntos tal y como se plantearon en Honduras, tal y como se plantearon en Nicaragua y en donde sea. Porque siempre tenemos que tratar de ganar. Especular no creo que sea lo necesario y si por no especular vamos a perder un partido, pues lo perderemos. Pero vamos a tratar de salir a buscarlo todo el tiempo, estemos donde estemos. María Gómez, ¿cómo se ha sentido al regresar a las canchas? Y para el profesor Eric, el clínico de Honduras decía previamente en su conferencia de presa que ellos quieren sobresalir como ahora lo está haciendo El Salvador. Bueno, primeramente, buenas noches a todos. Siempre agradecida con Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente en las canchas. El grupo está súper bien, de hecho de mi parte igual voy mejorando en recuperación de la mejor manera y poder aportar más a la selección. Y bueno, sentirnos que estamos en casa y esperar que salgan las cosas de la mejor manera. Yo creo que, qué bueno que Honduras también quiera sobresalir un poco, pero en realidad nosotros no nos la creemos todavía. Creo que falta muchísimo trabajo, me alegra muchísimo que se nos reconozca de una o de otra manera, pero creo que el tiempo que el profe le está dedicando también a su selección hace que los partidos sean interesantes. Esos partidos que siempre, siempre hago énfasis que son los partidos necesarios para fútbol femenino para que esto empiece a crecer. Creo que Honduras planteó un partido bien inteligente en Honduras y eso me dicta de que el profe es un estudioso de la materia y lo felicito por eso y ojalá no sigan planteando partidos difíciles porque con lo fácil no se aprende, se aprende con lo difícil. Vamos a tratar de hacer valer la cancha. Lógicamente va a haber gente pagando su entrada y tenemos que doblemente hacer un esfuerzo para gratificar el esfuerzo que el público nos está brindando al llenar el estadio, al llegar puede ser una persona o pueden ser mil o diez mil y para nosotros es lo mismo. No es el número, sino el corazón que se le pone y de antemano agradeciendo a todo el público que se vaya a ser presente mañana, a todo el público que nos vaya a ver de temas televisivos. Creo que el lema de que el Salvador somos todos tenemos que mantenerlo porque es una realidad, creo que es lo más tácito que he podido decir. El Salvador en realidad somos todos, así que ganamos todos, perdemos todos. Y si ese es el deseo del profe de crecer, pues creo que es el deseo adecuado que todo técnico debe tener, no solo él, sino cualquier otro técnico que ame y le apasione el fútbol como nos apasiona a nosotros. Hola profe, buenas noches. Admirable el desempeño que tienen las chicas pese a los tres puntos contra Honduras. ¿Cómo se nos ha estado preparando estos días? Y también para usted, ¿cómo ha visto el crecimiento en ellas? No, pues muy contento. Yo siempre he dicho que todo lo positivo va en camino y enfocado hacia la jugadora. O sea, realmente lo negativo lo vamos a absorber nosotros, lo positivo que lo absorban las jugadoras todo el tiempo. A fin de cuentas ya han sabido meter dentro de su sistema lo que se les está enseñando. No va a ser de un día, no va a ser de dos, no va a ser ni siquiera de los dos años, diez meses, once meses que tenemos. Creo que va a ser de más, pero nos tenemos que mantener ahí. Yo creo que un pie un poquito arriba para soñar, pero el otro pie tiene que estar siempre sobre el piso. Porque si empezamos a pensar que somos algo que no somos, aunque lo fuéramos, está mal. Creo que tenemos que hacer mérito cada vez que nos paramos en la cancha. El equipo se viene preparando bien, tenemos un par de bajas, pero creo que tenemos un equipo suficientemente robusto para cubrir los puestos. Mañana pues va a salir Basti en vez de Priscila para que... Y me alegra muchísimo, no por Priscila, lógicamente Priscila siempre va a estar triste porque a la Capi le encanta jugar y le manda un saludo y un abrazo gigante y siempre va a estar con nosotros. Pero me alegra mucho el tema de que Basti vaya a poder salir de titular por primera vez con selección. Y estoy seguro y tiene toda la confianza, no solo de todas las jugadoras, sino del cuerpo técnico de que lo va a hacer espectacularmente. Y eso va a poner a competir puestos de jugadoras que han sido recurrentes y eso también nos hace crecer. Y pues, nombre de Dios, mañana si todo se da, también debutemos una jugadora de 17 años y si logramos eso vamos a seguir, seguir, seguir generando procesos para que la selección no solo sea importante ahorita, sino que nos mantengamos siendo importantes.